El hacer planes a futuro es dejar todo para mañana y yo creo que lo mejor es vivir el presente, ¿no? Así es, Miguel. Yo siempre he preferido ser así. Hay cosas que sí puedes planear, como el viaje que queremos hacer, porque pues tampoco pasa nada si no se cumple. En cambio esto, amar a alguien, es algo que se tiene que trabajar todos los días de tu vida para que funcione, para poder darle a la otra persona lo mejor de ti. Estoy completamente de acuerdo. Es como trabajar la vida. Empieza como una semilla, pero si la cuidas y la nutres, te puede dar un gran vino. Me encanta cómo piensas, Miguel. Estoy segura de que mi corazón no puede estar en mejores manos. Erika, yo estoy dispuesto a hacerte muy feliz. Y yo también a ti, Miguel. Y creo que si cuidamos este amor igual que a un gran vino, algún día va a ser un gran receta, al que solamente van a tener acceso las personas que se lo merezcan, que lo busquen y que se esfuercen por él. Me sorprende cómo funciona la vida. Muchas veces crees que te tienes que quedar en un lugar y estás ahí, aferrado, aferrado, aferrado. Pero cuando dejas de aferrarte te das cuenta de que la vida te tenía preparadas grandes cosas. ¿Ves, Miguel? Te lo dije. Gracias por confiar en mí. No, Erika, gracias a ti, de verdad. Tú te ganaste esto con tu confianza, tu cariño. De verdad, nunca imaginé la suerte que tuve de haber ido ese día al bar a dejarle el vino y ver estos bellos ojos y conocerte. Ahora yo te quiero a mi lado todos los días de mi vida, Miguel. Ahí voy a estar. De hecho, antes de que otra cosa pase, pues me gustaría ir, pararme frente a tu papá y hablar con él. ¿En serio, Miguel? Claro que sí, es muy importante que él sepa que yo te quiero bien y que quiero estar contigo y es muy independiente a mi trabajo, ¿ok? Erika, me importas mucho. Y por eso voy a trabajar con más ganas porque ahí vas a estar tú, hermosa. Don Adolfo. Miguel, hija, ¿cómo están? Muy bien, pa. ¿Qué? ¿Pasó algo? Don Adolfo, quiero que... que sepa que Erika y yo decidimos estar juntos. ¿Estás hablando en serio, Miguel? Totalmente, señor. Yo sé que me tomó un poco de tiempo darme cuenta de la gran mujer que tengo aquí enfrente, pero sucedió. Más te vale que no le rompas el corazón porque si no te las vas a ver conmigo. No, 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 señor, por supuesto que no. Estoy muy feliz por ti, hija. Gracias, papá, ya me habías asustado. Don Adolfo, quiero decirle que no porque tenga una relación con su hija, voy a descuidar mi trabajo. Al contrario, nada me va a dar más gusto que levantar este viñedo al lado de su hija. No esperaba menos de ti, muchacho. Esto lo tenemos que celebrar. Felicidades, hija. Esa es la cara que lo mataron. Miguel, ya tranquilo. Miren esto. Es una sorpresa que les iba a enseñar, pero con la noticia que me dieron, no hay una mejor ocasión para abrirla que hoy. Papá, es la etiqueta final. Así es. Les presento el vino Fronteras. Don Adolfo, quedó perfecta. Me trajeron la primera muestra de botella etiquetada y la rellené con el vino. Aunque sé que no es la versión final, pero quise compartirlo con ustedes. Brindo por el vino Fronteras y porque así sea su amor. Que se extienda ese cariño por las tierras y las uvas hasta nuestro vino. Hagamos de Santa Bárbara el mejor viñedo de la región. Felicidades, hija. Espero que seas muy feliz. Salud. Perdón. Hola, Susan. Miguel, te tengo una noticia muy importante. Dime. César me dijo que llegó un migrante que estuvo en el cuartito este. Es justo lo que necesitamos para demostrar que no eres el culpable. ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. El migrante se llama Paco y si logra describir a la gente que los tenía encerrados pues me va a ayudar mucho porque no sabe dónde los tiene. Ay, qué mal. Mira, no te preocupes que debe ir con él mañana cuando salga a trabajar. Después voy con Gutiérrez. No sé, la poca información que tiene tal vez me puede ayudar para algo. Ya verás que sí. Solamente que hay algo que no, que me llamó la atención. ¿Qué? Habló de una chavita que le llevaba comida. Dijo que era como un ángel que les ayudaba porque tenía un pariente mojado que había muerto. Bueno, pues sí, digo, me imagino como muchos otros que vienen aquí con una ilusión, tratando de hacer una vida y no lo logran. Sí. Pero ya estás cada vez más cerca de demostrar que tú eres inocente. Voy a revisar los tanques. A ver, te alcanzo, va. Bueno, pues... ¿Qué pasó? Ya te vas, no que me ibas a alcanzar. Sí, pero es que me quedé de ver con Carito en el pueblo. Ah, ya, claro. La prima del chavo que murió en mi viñedo. Ella. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Está bien? Pues es que... estuve pensando en lo que dijo Paco y yo creo que Carito sabe algo del tema de los inmigrantes y quiero ver si tengo la razón y lo que me diga me puede ayudar a mí en la investigación. Bueno, espero que sea eso y no que estás extrañando el viñedo. Erika, ¿cómo crees? Ya tomé la decisión de quedarme aquí y nada, me va a separar de ti, ¿ok? ¿Estás seguro? Mira, Luciana siempre va a estar en mi vida, en mis recuerdos y de alguna manera va a estar en mi corazón. Siempre me voy a preocupar por ella, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Bueno, tienes razón. Pero yo lo único que no quiero es que te pongas triste precisamente por eso. Eso no va a pasar. Bueno, pues ve con tu amiga y espero que encuentres toda la información que estás buscando. ¿Triborita? ¿Triborita? Hola, Erika. Mi amor, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? Eh, pues ven, siéntate. Vamos a platicar, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te pudo decir nada tu amiga o qué? No. Yo creo que sabe algo porque se puso muy nerviosa, pero no le quise presionar más. Entonces, ¿tú sí crees que sepa algo? La verdad no estoy seguro, pero como es muy amiga de Perla, que Perla es con la chava que anda Juan, pues no sé, yo siento que está ocultando algo. Mira, pues ojalá que si de verdad esté involucrada, acabe ayudándote. Yo espero que si sabe algo me lo diga, pero a la vez, pues yo no quisiera que resultara involucrada en esto, que tuviera algún problema. Mi amor, dote paciencia. Si Carito no te dijo nada que te ayudara, vamos a seguir investigando. Sí. Bueno, ¿nos vamos a cenar? ¿Pero me das un beso? Vamos. En cuanto ganemos el concurso del vino, te lo prometo que vamos a hacer una fiesta enorme con todos los empleados. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya, Miguel, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Cómo te das cuenta de todo? De lo que me interesa, ya lo sabes. Así que dime qué es lo que te pasa. Es que me estoy preocupado por Carito, la chava con la que hablé. Cuéntame. Es que sigo pensando que me está ocultando algo. Te digo que cuando le pregunté por lo de los migrantes, la vi rara, se puso nerviosa. Hasta Leona hace rato me mandó un mensaje de que la están viendo rara también. Pau, entonces esto sí es mucho más grave de lo que tú estabas pensando. Pero realmente, ¿tú crees que ella está involucrada en ese negocio? Mira, no sabe, pero estoy seguro que algo le pasa. Yo no la creo capaz de hacer algo tan malo, pero de alguna manera debe de estar involucrada. Ay, Miguel, pues ojalá que estés completamente equivocado y ella solamente esté así por alguna otra razón. Ojalá. ¿Sabes qué? Tú siempre te preocupas por todos. Eso me encanta de ti. Es que además ella está muy sola aquí y toda su familia está en México y imagínate con lo que le pasó a su primo, pues. Sí, no, 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 me imagino. Bueno, Miguel, si yo la puedo ayudar en alguna forma, cuenta conmigo. Ya ves, como tú también te preocupas por los demás. Bueno, entonces dime, ¿cómo la podemos ayudar? No sé, no sé. Mira, ella ya no estaba nada feliz en el viñedo, así que, no sé, tal vez teniéndola cerca puedo averiguar qué le pasa. Ya, señora, en cuanto pase el concurso del vino, estoy segura que vamos a tener muchísima carga de trabajo. ¿Por qué no le dices que se venga a trabajar al viñedo? ¿De verdad? Claro. Muchas gracias, Erika. Buenos días. Hola. Hoy madrugaste. Es que quería dejar todo listo porque tengo que salir ¿a dónde vas? Estoy esperando a Paco, ¿te acuerdas? El inmigrante del que te conté. Lo voy a acompañar a hablar con el sheriff para que declare todo lo que él sabe y con eso, pues, pueda andar con los que están detrás de todo esto. Ay, Miguel, entiendo que quieras hacer lo posible por ayudar en la investigación para que te dejen de molestar, pero... A ver, ¿qué pasa? Ya lo habíamos hablado, Erika. Miguel, me da mucho miedo. ¿Qué tal que te engañan? ¿Qué tal que te hacen algo malo? Ey, a ver, tranquila, Erika, no va a pasar absolutamente nada. Confía, por favor, entiende. A ver, yo solamente así voy a demostrar que yo no tengo absolutamente nada que ver con esas personas que trafican con paisanos. No te preocupes, corazón. Susa, también ven con nosotros, así que quédate tranquila, vamos a estar bien. Miguel, no puedo, me importas mucho. Voy a estar bien, de verdad. Prométeme que vas a tener cuidado, ¿sí? Te lo juro. Buenas, Miguel. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Mira, ella es Erika, es la dueña del viñedo Santa Barba. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por ayudar a Miguel, es muy valiente de tu parte hacer todo esto. Sí, aunque no se crean, sí tengo mucho miedo, me la estoy fugando gacho. Ey, vas a ver que todo va a estar bien, ¿ok? Si das esa información, acuérdate que te pueden ayudar a arreglar tus papeles para que te quedes aquí. Pues yo ya lo estoy dudando, aquí todo está cambiando, escuché que están haciendo redadas, que están agarrando paisanos, que los están deportando, yo ya no sé. A ver, a ver, a ver, tú tranquilo, yo puedo hablar con el ser, ya te dije que yo lo conozco, ¿ok? Vas a ver que vamos a arreglar todo y todo va a estar bien. Bueno, bueno, pues entonces vamos. Ahorita te veo, corazón. Vamos, vamos, poquito. Dije, vi salir a Miguel, ¿a dónde iban? Te tengo que contar. Y bueno, por eso se fue Miguel ahorita con él, para que declare todo lo que sabe y le enseñe el lugar en donde recogen a sus paisanos. Pero es muy peligroso. Papá, ya lo sé, es lo mismo que yo le dije a Miguel, pero me dice que me quede tranquila, que solamente van a ver el lugar para decírselo a Gutiérrez. Es que, papá, eso de todas maneras a mí me preocupa. Hija, por favor, no quiero que te involuques en eso. Papá, no, no lo puedo dejar solo. Es que aunque vayan con la policía, me angustia que la gente que está detrás de esto vaya a tomar represalias en contra de quien los delató. Erika, se están metiendo con gente muy peligrosa y me vas a perdonar, pero por mucho que lo ames, no voy a permitir que te pongas en riesgo. En cuanto regrese Miguel, yo voy a hablar seriamente con él. Ok, I'll see you then. Thank you. Pues, ya quedó. El sheriff dice que necesita un día para armar el equipo especial para este operativo. Ay, Miguel, pues ojalá que todo salga bien, de verdad. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué? Me da muchísimo coraje que por más que intenté no logré convencer a Paco para que me acompañara a declarar y... Me lo imaginé. La verdad es que se veía muy nervioso desde que se fueron. Bueno, al menos nos llevó al lugar, ¿no? Ya es... Pues sí, sí, eso es un gran comienzo. ¿Y qué pasó con Carito? ¿No te dijo ya nada? No. Ella insiste en que no tuvo nada que ver, pero yo no termino de creerlo y no sé por qué. Y de verdad, pues espero que esté diciendo la verdad, ¿eh? Ay, Miguel, la verdad es que ya no quiero estés involucrado en esto. ¿Por qué no dejas que la policía haga lo que tiene que hacer? Es lo que pienso hacer. Mira, aquí lo importante es que ya hablé con el sheriff, ¿ok? Ahora solamente hay que esperar a que organice todo y listo, vamos a ir. Miguel, prométeme que va a ser lo último que vas a hacer. Prométemelo. Voy a ser bien. Miguel, Gutiérrez está hablando. Hola, señor. ¿Qué es nuevo? Estamos todos listos. Ok, esas son buenas noticias. Finalmente, esas personas van a pagar. Esperamos. Nos vemos mañana. Bueno, estaré ahí. Gracias. ¿Qué pasó, Miguel? Pues, Gutiérrez ya tiene listo el operativo. Por fin mañana vamos a saber quién es el que está detrás de todo esto. Miguel, ya te dije que me da mucho miedo que vayas. Ey, no tienes por qué angustiarte por nada. Gutiérrez ya tiene todo organizado, tranquila. Miguel, es que yo ya me había quedado más o menos tranquila, pero la verdad es que lo hablé con mi papá y me volví a preocupar otra vez. ¿Y por qué? ¿Qué te dijo? Pues que más allá del peligro que implica que vayas, tenemos que pensar en que estos tipos son capaces de cualquier cosa, Miguel, de buscar venganza. Ey, a ver, nada malo va a pasar, ¿me entiende? Ay, Miguel, es que lo dices con tanta seguridad. Todo va a estar bien, ¿ok? Y además yo no tengo otra opción, es eso, arriesgarme que me metan a la cárcel, yo no tengo la culpa de esto. Pues sí, Miguel, tienes razón, pero por favor, cuídate. Te lo juro. ¿Sí? 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 ¿Sí?